Hola a todos, bienvenidos a San Juan Adentro, tu canal favorito de videos en las redes ¿No? ¿Es un auto? ¿No? ¿Es un auto? ¿Ah? ¿Es un auto? ¿El Julio es un Julio? 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Gracias! 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 ¿Pero quién hace esto? ¡Que jodan! Dale, animate, animate vos también y suscribite a San Juan Adentro Ponele me gusta a los videos y compartilos con tus amigos Seguinos por redes sociales San Juan Adentro, tu canal favorito de videos en las redes Gracias por ver el video